Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver este ejercicio sobre coordenadas polares que dejé en un vídeo anterior. Vamos a transformar de coordenadas rectangulares en coordenadas polares y lo vamos a hacer con estos cinco puntos de aquí. Lo que tienen en común estos cinco puntos es que se encuentran en alguno de los ejes, eje x positivo o negativo, eje y positivo o negativo. Vamos a ver los cuatro casos y en un vídeo más adelante veremos cómo es el caso en el que no se encuentran en los ejes, es decir, cuando se encuentran en alguno de los cuadrantes. Eso lo explicaré en el siguiente vídeo. Pero en este vamos a ver qué ocurre cuando los puntos están sobre los ejes. Vamos a empezar entonces con el primer punto, el que tiene coordenadas 4,0. Siempre conviene primero graficar el punto para poder calcular fácilmente el ángulo. Entonces el punto en este caso es este de aquí, 4 en x, 0 en y. Bueno, hay que medir la distancia que hay desde el origen hasta este punto. Cuando los puntos se encuentran sobre los ejes, esas distancias son muy fáciles de calcular. Como es desde el origen hasta este punto y está sobre el eje, simplemente hay que contar estos cuadritos o estas unidades. Vemos que son cuatro unidades directamente. Entonces ya sabemos que r vale 4. Y el ángulo, recuerden que siempre se mide desde el eje polar que corresponde al eje x positivo, este eje de aquí, ¿sí? Pero qué ángulo forma el eje x con esta línea roja que dibujé. Bueno, pues como coinciden perfectamente, el ángulo que forman es de 0 grados. Entonces tenemos que r vale 4 y que el ángulo theta es 0 grados. O en radianes simplemente lo pondríamos como theta igual a 0 sin poner el circulito de grados y ya se entiende que son radianes. Así que unas coordenadas polares para este punto son 4,0 grados o en radianes 4,0, que coincide con este punto de hecho. Y digo que son unas coordenadas porque como ya vimos en los vídeos anteriores, los puntos en coordenadas polares pueden tener muchas coordenadas para representar al mismo punto, ¿sí? Puede haber infinitas coordenadas polares que representen un mismo punto. Por ejemplo, en este caso de este mismo punto, otras posibles coordenadas son 4,360 grados. Porque si en lugar de quedarnos directamente con el ángulo de 0, nosotros decidiéramos dar una vuelta completa de 360 grados, volveríamos a terminar aquí justamente. Entonces también es un ángulo válido para representar este punto, 360 grados, lo que en radianes es 2pi. Y podríamos dar más vueltas. Podríamos dar dos vueltas y serían 720 grados y ya serían otras coordenadas válidas. O podríamos también tomar ángulos negativos, menos 360 grados o dos vueltas en el sentido de las manecillas de reloj, que correspondería a menos 720 grados. Recuerden que cuando medimos el ángulo en el sentido contrario de las manecillas, o sea, hacia arriba, los ángulos son positivos. Y cuando es en el mismo sentido de las manecillas, o sea, hacia abajo, los ángulos son negativos. Menos 720 grados en radianes sería 4pi. Pero además de estas coordenadas, también sabemos que podemos expresar las coordenadas polares con la coordenada r negativa. Ya dijimos aquí que la r es la distancia desde el origen hasta el punto. Aquí la estamos tomando positiva porque directamente estamos midiendo el ángulo sobre esta misma línea, la que une el origen con el punto. Pero también tenemos otra posibilidad. Por ejemplo, en este caso otras coordenadas polares son menos 4, 180 y menos 4pi. Para entender esto, lo que nosotros haríamos es, en lugar de tomar directamente esta línea, tomamos la línea que está en el sentido opuesto, o sea, el rayo en el sentido opuesto, que es este de aquí, y medimos el ángulo. Son 180 grados. Como el punto no se encuentra sobre esta línea, sino que está en el sentido opuesto a la línea, entonces r será negativo en ese caso. Por eso aquí r vale menos 4 y el ángulo es de 180. Por supuesto, también podríamos sumarle 360 grados y también tendríamos infinitas coordenadas polares que tienen el r negativo. Bueno, entonces aquí vemos algunas posibles, pero ya sabemos que hay infinitas. Ahora, hay una manera fácil de saber cómo obtener unas coordenadas para r negativas a partir de unas que tengan la r positiva. Aquí tenemos la r positiva, 4, 360. Nosotros ya sabemos que aquí a este ángulo le podemos sumar múltiplos de 60 o restarle múltiplos de 60 y obtenemos otras coordenadas polares válidas. Pero si en lugar de sumarle 360, le sumamos 180 o le restamos 180, la coordenada r va a cambiar de signo. Por ejemplo, si a este 360 yo le resto 180, obtenemos 180 precisamente y el r cambia de signo, cambia a menos 4. Si luego aquí yo vuelvo a restarle otros 180, entonces va a quedar menos... Bueno, va a quedar el menos 4, va a cambiar de signo. Ahora va a ser 4 y la otra coordenada va a ser 0 porque le estoy restando otros 180. Entonces, si a cualquier coordenada polar yo le sumo al ángulo 180 o le resto 180, la r va a cambiar de signo. Y así de sencillo es como podemos obtener ese tipo de coordenadas también. Bueno, entonces vamos a ver más ejemplos. El siguiente es el punto con coordenadas 0, menos 2. Primero lo dibujamos. 0 en x, menos 2 en y, aquí está el punto. Entonces, la r va a ser la distancia desde aquí hasta el punto, que en este caso es de dos unidades. Y el ángulo siempre lo medimos desde el eje polar, el eje x positivo. Podemos medir el ángulo hacia abajo, o sea, en el sentido de las manecillas, y ya sabemos que es un ángulo negativo. Si lo midiéramos hacia arriba, o sea, en el sentido contrario de las manecillas, el ángulo sería positivo y tendríamos que medir todo este ángulo de aquí. Ahorita lo haremos así. Pero bueno, en este caso podemos tomar r igual a 2, theta igual a menos 90 grados, que en radianes sería menos pi sobre 2. Y entonces unas posibles coordenadas polares son 2, menos 90 grados, o 2, menos pi sobre 2 radianes. Pero podemos tomar el otro ángulo medido hacia arriba. Todo este ángulo de aquí son 270 grados. Entonces, otras coordenadas son 2,270 o 2,3 pi sobre 2 radianes. Observen que estas coordenadas de aquí yo las podría haber obtenido directamente de estas de acá, sin necesidad de hacer el dibujo, solamente sumándole 360 al ángulo, como ya habíamos dicho. Si al menos 90 le sumo 360, bueno, queda menos 90 más 360, se haría una resta, ¿no? Y queda 270 grados. Aquí yo le puedo volver a sumar 360 o restarle 360 y obtengo otras coordenadas polares válidas. Eso siempre lo podemos hacer. Pero, ¿cómo podría obtener yo unas coordenadas en las que r no fuera 2 positivo, sino que fuera 2 negativo? Bueno, pues en lugar de sumarle 360, puedo sumarle 180. Entonces, si a menos 90 le sumo 180, me quedan 90 grados. Pero la r ya cambia de signo, entonces queda menos 2,90 grados. O en radianes, menos 2, pi sobre 2. Bueno, otro punto, menos 3,0. Ahora es menos 3 en X, 0 en Y. Queda el punto aquí, en el eje X negativo. Y entonces, la distancia, pues desde el origen hasta el punto, son 3 unidades. Y el ángulo medido desde el eje X positivo sería este de aquí, 180 grados. Si lo mido hacia arriba, o lo puedo medir hacia abajo y sería menos 180 grados. Sí, también es válido. Entonces, r igual a 3, teta es 180 grados o pi radianes. Y entonces, unas posibles coordenadas son 3,180 o 3, pi, si lo pongo en radianes. Y si le resto 360 a 180, pues tengo menos 180, que es lo mismo que medir el ángulo hacia abajo. O si en lugar de sumarle o restarle 360, le sumo o le resto 180. Por ejemplo, si le resto 180, bueno, pues 180 menos 180 nos quedaría 0. Pero la r cambia de signo, entonces queda menos 3,0 grados o menos 3,0 radiales. También son coordenadas válidas. Y esta de aquí coincide con esta de acá. Bueno, otro punto es el 0,5. Que es 0 en X, 5 en Y, queda aquí arriba. La distancia es desde el origen hasta ese punto, r, ¿sí? Que en este caso van a ser 5 unidades. Y el ángulo es este de aquí directamente, 90 grados, aunque también lo podemos medir hacia abajo, todo este de aquí que serían menos 270. Así que r vale 5, un posible ángulo son 90 grados o en radianes pi sobre 2. Y unas posibles coordenadas son 5,90 grados o 5, pi sobre 2. Si yo, por ejemplo, le resto 360, como ya mencionamos, pues nos va a quedar el menos 270 grados que si me hubiera ido hacia acá abajo. O en radianes son menos 3 pi sobre 2. Y si aquí yo le hubiera sumado 180 grados al ángulo, entonces el r cambia de signo. 180 más 90 nos da 270 y el 5 se convierte en menos 5. Lo mismo si en lugar de sumarle 180 le resto 180, bueno, pues nos hubiera quedado menos 90 y nos hubiera quedado aquí menos 5. También cambiaría de signo. Finalmente, el origen, el 0,0, es este punto de aquí. Entonces tendríamos que medir la distancia desde el origen hasta el origen. Pues bueno, su distancia es 0 porque es el mismo punto. Así que r vale 0. ¿Y qué ángulo forma con el eje x? ¿Qué ángulo forma el origen con el eje x? Bueno, aquí hay un detalle. En realidad cualquier ángulo puede ser válido. Un ángulo que se nos viene a la mente luego, luego, pues es 0 grados o 0 radianes. Esto estamos, pues, es como algo más intuitivo, ¿no? 0 grados 0 radianes. Porque este punto se encontraría sobre el rayo que es el eje x positivo. Y el eje x positivo forma un ángulo de 0 grados con el eje x positivo. Entonces estas son unas posibles coordenadas polares. 0,0 grados o 0,0 radianes. Pero observen que en realidad este punto, el origen, se encuentra sobre cualquier rayo que parta desde el origen. Cualquier rayo. Entonces, en realidad, en general podemos expresar el origen como 0,θ para cualquier ángulo θ, para cualquier número real θ. Cualquier ángulo, ya sea en radianes o en grados. Por ejemplo, también podría ser 0,30 grados y también nos daría como resultado el origen. Entonces hay una infinidad de puntos que nos dicen el origen porque θ puede ser cualquier número real. Por esta razón, muchas veces se dice que en el origen r es igual a 0 y θ queda indefinido porque puede ser cualquier número. Pero si necesitamos definirlo, pues podemos hacerlo así. Y también es válido, ¿no? 0,0 grados. Y bueno, con esto terminamos entonces estos ejercicios. En el siguiente video vamos a ver cómo transformar coordenadas rectangulares a polares cuando los puntos no están sobre los ejes, sino en alguno de los cuadrantes. Voy a analizar caso por caso cada uno de los cuadrantes. Vean que este punto pertenece al primer cuadrante, este pertenece al cuarto, este pertenece al segundo, este pertenece al tercero. Entonces vamos a ver todos los casos y también pongo este ejercicio porque en este caso nos va a quedar un ángulo que no es exacto. Entonces también es un ejercicio importante de ver. Bueno, entonces los invito a que miren el siguiente video. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo. Gracias por ver el video.